Nos vemos en nuestro estudio, porque Romina Jaramillo ya está con nosotros para, bueno, revisar contenido destacado en nuestras plataformas, en nuestro wall. En nuestro wall, Titi, ¿bien y tú? Bien, gracias. Ya, ven con una nota que yo creo que a ti te va a servir mucho, porque sabías que las canciones de cuna tienden a calmar a las guaguitas, yo creo que tú lo tienes más que claro, al igual que muchos padres. Pero también las canciones de Mozart especialmente. Mira, Titi, lo que dice nuestro sitio web, t13.cl. Porque no solo los calma, sino que alivia el dolor de los lactantes, sobre todo. Alivia el dolor. Alivia el dolor. Esto fue un estudio de Pediatric Research que hicieron en lactantes cuando le hacían la prueba de punción en el talón. Esta prueba, les pinchan ahí el talón a las guaguitas para saber si es que tienen alguna patología congénita y lamentablemente causa mucho dolor en ellos. Entonces pusieron estas melodías de Mozart y ¿qué pasó? El umbral del dolor en las guaguas bajó considerablemente. O sea, a las que le pusieron la canción tenían un nivel 4 de dolor y las que no tenían un nivel 7, considerablemente. Y post la prueba bajaba a cero. En cambio, los otros seguían en un umbral un poquito más o menos alto. Mira que interesante porque podría establecerse a lo mejor como idea de poner música de Mozart para cuando ahí hay que ponerle las vacunas. Sí. Es súper traumático eso para las guaguitas. Sí. Bueno, si usted lo está viendo, aplíquelo cuando vaya a vacunar a sus guaguitas. O sea. Y lo otro que quieren hacer, Titi, es un estudio para saber cómo ayuda la voz de los papitos a la guagua. Porque también los calmaría. Ellos están viendo de que cuando la mamá, el papá les habla y son las voces que ellos tienen más cerca, también tienen a calmarse frente a estudios clínicos, a estudios médicos o procesos de estrés que pasan. Eso se nota. Sí, totalmente. Pasemos a otra de las notas, Titi. Vamos. Ya, hablemos de los gatos. Harto hemos hablado sobre el tema de los hongos, pero ahora tenemos una buena noticia para estas pobres mascotas. Hoy traemos comida. Tenemos comida. ¿Por qué el atún los vuelve tan locos? Siguimos con la línea de los estudios médicos, ¿ya? Ya. Este es un estudio científico que hicieron en los gatos y el atún los vuelve, pero así ya uno abre una lata de atún y los que tienen gatos saben al tiro que ¡pum! Directo ahí a la cocina a ver qué es lo que están haciendo. Ya, es que analizaron cuáles son los sabores que sienten ellos. Todos sabemos que está el dulce, ácido, salado, amargo. Ya, ellos sienten el sabor umami. ¿U qué? Umami, Titi, te sorprendí. ¿Qué es eso? Nosotros no lo sentimos, pero es un sabor que está presente en el atún y que a ellos los vuelve, pero así, locos, locos, locos. Ahora, lo que también dice el estudio es que los gatos no sienten el sabor dulce, así que los que tengan gatitos ahí no los engañen cuando abran ahí un manjar o algo así. No lo sienten, no lo sienten, además les hace mal. Lo que tampoco sienten muy bien es el sabor amargo, pero el umami los vuelve muy locos. Y lo que quieren hacer con este estudio es que las cadenas que fabrican alimentos puedan incorporarlos aún más para que a ellos les guste mucho más y también para establecer un estado nutricional mejor. Y imagínate que las pastillas, por ejemplo, para los antiparasitarios tuvieran más este sabor, se las tomarían al tiro. Sí, imagínate, umami, umami, una palabra que he aprendido hoy. ¿Viste? Gracias, Romy. Nos reencontramos al final. Ya, pues. Que te vaya muy bien. Vamos a comer atún ahora. No, son las 10.45, vamos a hacer pausa y ya volvemos con más. Carlitos, ahora te ya viene.